Bioshock, Dead Space, Dishonored... Fueron los ingredientes escogidos para crear un juego perfecto. Pero Arkane Studios añadió por descuido un elemento más a su poción. Fallout New Vegas. Así nació Prey, y ahora con su narrativa ambiental, su pulida trama y libertad de elecciones, se ha convertido en uno de los mejores juegos que he jugado jamás. ¡Ey! 2017 es un juego espectacularmente bien diseñado, donde todos los sistemas jugables y narrativos se combinan a la perfección. Es como si te pides un plato combinado de lo que más te gusta. Tienes patatas, huevos, hamburguesa... Si quitas patatas, te sobrará huevo, porque ¿quién en su sano juicio pediría pan si puedes mojar las patatas en el huevo, verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Y la hamburguesa no es la mejor hamburguesa del mundo, ya has comido muchas y de muy ricas. Pero esta, aunque no sea perfecta, le da ese toque especial al plato que cuando te lo acabas todo te quedas lleno y feliz. No te quedas con hambre y tampoco te sientes empachado, sino que estás perfectamente... ...lleno de colesterol. No sé si Morgan, el personaje protagonista de Prey, tiene colesterol o si tiene las arterias tan finas que parece un parque acuático lleno de sangre. Pero lo que sí que tiene es el peor trabajo del mundo. Básicamente es un científico de una base espacial con superpoderes que se enfrenta a alienígenas que se pueden convertir en cualquier cosa. Es un poco como jugar al prop hunt, pero sin niños de 6 años que te insulten. Este juego es a la vez un juego de rol, uno de terror, un metroidvania, un shooter y un simulador de la vida de Elon Musk. Y el título del juego no está elegido al azar, precisamente. Prey expresa en español. Y aquí te vas a sentir constantemente como una, por lo que puede llegar a oprimir la ambientación, el escenario, los enemigos y la escasez de recursos constante. ¿No os ha pasado alguna vez que de pronto os dais cuenta de que estáis en el baño de la vida real y llevas 15 minutos ahí viendo memes en Twitter? E intentas apretar con todas tus fuerzas para que salga lo que tenga que salir. Y estás ahí sentado y sabes que si aprietas mucho, bueno, es que es peligroso, ¿sabes? Puede provocar dolor, hinchazón, mejor no forzar mucho la maquinaria. Pero es que relajándote tampoco sale y de pronto, como por arte de magia, sin que te lo esperes, notas que es el momento de dar un empujoncito. Pues Prey es un poco así, no me refiero a que sea una mierda, sino que aunque creas que no tienes opciones para seguir avanzando en el juego, siempre habrá algo que puedas hacer para salirte con la tuya. Porque este juego no está diseñado para que tengas únicamente una o dos opciones, sino que las posibilidades son mucho más amplias y allí entran las habilidades que desbloquees para Morgan, que son esencialmente el núcleo del juego. Por ejemplo, puede que necesites entrar en este baño porque hoy parece que solo vamos a hablar de esto. ¡Pero oh no! Una serie de objetos pesados que los desarrolladores han puesto ahí para que te des cuenta de la importancia de esta mecánica te impide el paso. ¿Qué puedes hacer? Bien, en la mayoría de juegos esto se solucionaría con el botón destruir, pero en Prey puedes sortear este inconveniente de varias formas. Por ejemplo, puedes mejorar tu fuerza y retirar los obstáculos, o puedes transformarte en un objeto pequeño y colarte dentro. ¡Fantástico! Ahora como salgo de aquí. Otro ejemplo que me encanta, una puerta está cerrada y no la puedes hackear porque oh oh oh, alguien ha sido un niño malo y no ha invertido suficiente en hackeo... Bueno, puedes buscar la contraseña en algún lugar del escenario si sabes de quién es el terminal y abrirla. O puedes buscar algún hueco y colarte por ahí y abrir desde el otro lado. Y lo mejor es que todas estas habilidades no se consiguen matando enemigos y consiguiendo experiencia. Porque eso incitaría a que fueras a combatir y no queremos eso. Siempre vamos a tener las de perder. Recordad que somos la Prey o Xbox, depende de cuál tengas. Sino que tienes que usar los Neuromods, el objeto que te permite subir tus habilidades implantándotelas directamente en todo el globo ocular. Wow, está guapo el Sharingan. Y estos objetos son muy escasos. Pero si buscas bien y exploras a consciencia, no te va a resultar muy difícil encontrar más. Así que debes tener... buen... ojo. Y ahí es donde la exploración de la Talos 1, la base espacial donde te encuentras, se convierte en una necesidad. Porque hay recursos escondidos por todas partes, pero al mismo tiempo todos escasean. Al principio te vas a abrumar y todo te va a parecer un caos porque la Talos 1 es gigantesca. Pero como el juego está diseñado para que tengas ganas de explorarlo todo, por necesidad básicamente, rápidamente te vas a familiarizar con el entorno. Y si te pierdes... bueno, es tu culpa. Haber prestado atención a donde vas en cada momento. Hay carteles y señales por todas partes y además tienes no uno, sino dos mapas disponibles en todo momento. Uno de cada zona en la que estás y otro que te enseña exactamente cómo están conectadas las zonas entre sí. Y como estarás dando vueltas de aquí para allá constantemente porque hay bastante backtracking, casi siempre tendrás varias opciones a escoger. Te arriesgarás a ir por el camino corto pero repleto de enemigos o vas a rodear por una ruta más larga pero más segura. Y esa libertad de opciones también se ve reflejada en tu arsenal. Porque aunque no haya mucha variedad de enemigos y de armas de fuego, tienes otras herramientas para abrirte paso. Desde granadas que crean un vórtice y que se comen todo lo orgánico de una zona, pistolas taser, la referencia a Bioshock y mi favorita, el cañón glue. Este cañón de espuma es literalmente el primer arma a distancia que consigues. Y aunque parezca poca cosa, es genial para inmovilizar a los enemigos, útil para construir escaleras, maravillosa para tapar agujeros y fantástica para afeitarse. Pero no es tan fantástica como nuestro patrocinador de hoy, Manscaped, la máquina de afeitar que... Es broma, ¿vale? Es broma, no, no me patrocina. No sé, no sé por qué la gente no quiere patrocinar mis vídeos. El cañón glue es todo lo bueno que hay en esta vida. Y además lo más sorprendente es que ¿cómo te enteras de que puedes usar la espuma del cañón para construirte escaleras, por ejemplo? ¿Te ponen un tutorial? ¿Eh? ¿Te lo ponen? ¿Acaso te...? Bueno, sí, pero no lo leí, ¿vale? Porque lo que me fijé es que justo cuando te dan el arma, curiosamente, la pared de al lado tiene espuma por la que puedes subirte. Así que, instintivamente, vas a crear lo mismo con el arma que acabas de conseguir. Y ahí es cuando el juego te atrapa y dices... ¡Ah! ¡Ya lo pillo! Así que esto es lo que significa divertirse. Y hablaros de esto me da genial para destacar un elemento que me parece sublime, y es que pocos juegos consiguen transmitir tan bien y dar tanta información como lo hace este juego. Estoy hablando del environmental... La narrativa del espacio. Este tipo de narrativa es fantástica para ofrecer nueva información y descubrir secretos. Pero no os equivoquéis, no me refiero a la narrativa del espacio infinito que demuestra que solo somos una pequeña parte de este universo que parece que nos engulle y nos atrapa, y que hace preguntarnos el destino y razón de nuestro propio ser. Me refiero a que los lugares que visitas cuentan historias y sirven de nuevo para descubrir secretos y avanzar en la historia. Por ejemplo, al principio del juego te encuentras esta caja fuerte, la cual en el nivel que empiezas es imposible abrirla. Pero si te fijas, hay una pizarra con algo borrado que parece ser el código de la caja en cuestión. Y más adelante, cuando ya casi te has olvidado de esto, descubres una grabación. Y la habitación es extrañamente parecida, y ahí está el código. Así que si no intentas familiarizarte con los espacios vas a perderte mucho contenido. Pero lo mejor es que aunque no te fijes en este detalle, puedes llegar a abrir la caja fuerte con tus habilidades, por lo que, otra vez, tienes varias maneras de resolver el mismo problema. En los terminales puedes encontrar información sobre cómo abrir una puerta, por ejemplo, o dónde encontrar a una persona. Y también ocurre lo mismo con las notas y registros de voz tan típicos de esta clase de videojuegos. Y lo más importante es que Prey es de esos juegos donde la narrativa del escenario puede condicionar enormemente tu experiencia de juego. Si vas como un pollo sin cabeza sin prestar atención a tu entorno dirás, ¿Por qué rayos estoy yendo de aquí para allá si el juego no va de eso, sino que hay una historia y parece interesante además? Ahora va a haber un spoiler del final de la trama del epílogo, así que si no quieres spoilearte toda la aventura te recomiendo que saltes al minuto 904. ¿Listo? Cuando en el epílogo descubres que todo lo que has vivido en Prey es una simulación y que solo estabas en Matrix, te das cuenta de que realmente tus decisiones no han importado una mierda. No has salvado a nadie, no has detenido la invasión de los Tifón y además es que no eres ni un humano, tan solo un alienígena más al que le han implantado recuerdos de otra persona. Y este giro de los acontecimientos es de lo mejorcito que he visto en un videojuego en años, porque no solo plantean qué somos nosotros como jugadores, sino como personas. ¿Realmente tenemos el control sobre nuestras acciones? ¿Las elecciones importan si igualmente el final será siempre el mismo? ¿Volverá alguna vez Mutska? Y que un juego te haga plantear esta serie de dudas dice mucho sobre el cariño en el desarrollo que ha tenido. En definitiva, Prey es un juego que vale muchísimo la pena. El combate es un poco mierda pero todo lo demás mola muchísimo. Compradlo y disfrutadlo que aún hay muchos juegos de los que podemos aprender en este medio. Hola, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado mucho. No puedo irme sin recordarte que suscribirte, darle un like y dejar un comentario me ayuda un montonazo de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente será sobre los trucos en los videojuegos o... No sé, lo que me apetezca. Un saludo y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!